¡Saca a tu pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Saca a tu pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora estamos nos ponemos a bailar! ¡Para que hay un gallo libre! ¡Para ti, amigo! ¡Luis Sergi! ¡Epa! ¡Epa! ¡Azú! ¡Vamos a bailar! ¡Todos, todos, todos a bailar! ¡Díselo! No importa que tus ojos no me miden No importa si te marchas ya de mí ¡Azú! No quiero interponerme en tu camino Pero si un día pienso regresar ¡Azú! Muy tarde de ser allá Mi nuevo amor tendré Entonces llorará Como lloro por ti Mi tarde de ser allá Mi nuevo amor tendré Entonces llorará Como lloro por ti Muy tarde de ser allá Mi nuevo amor tendré Mi nuevo amor tendré Entonces llorarán Como lloro por ti Ese es otro clásico del recuerdo ¡Epa! 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 ¡Azú! ¡Azú! Quiero interponerme en tu camino Quiero interponerme en tu camino Pero si un día pienso regresar ¡Azú! Muy tarde de ser allá Mi nuevo amor tendré Entonces llorará Como lloro por ti Muy tarde de ser allá Mi nuevo amor tendré Entonces llorará Como lloro por ti Muy tarde de ser allá Mi nuevo amor tendré Entonces llorará Como lloro por ti Muy tarde de ser allá Mi nuevo amor tendré Entonces llorará Como lloro por ti Y todo el mundo Con las manos arriba Todos arriba, arriba Saludamos a la cámara Todos, todos, todos Eso queda para el recuerdo Porque está siendo grabado Por lo mejor de Trujillo Sí, ojá Producciones Eso quedará para el recuerdo Un año en el cielo Luis Serquín Aquí está tu familia Tus amigos Para los amigos que salgan A parte de afuera Bienvenidos Chequí a Katy Cielo Cielo Que acaba mi vida Cielo Cielo Cuando alguien te mira La duda que tengo en mi pecho Es finas que lleven mi alma La duda que tengo en mi pecho Es finas que lleven mi alma En sueños de feo De braza de otra Y cuando despierto Quisiera morir En sueños de feo De braza de otra Y cuando despierto Quisiera morir ¡Azú! Y para todas las celosas ¡Cielos! ¡Azú! ¡Azú! En sueños de feo De braza de otra Y cuando despierto Quisiera morir En sueños de feo De braza de otra Y cuando despierto Quisiera morir ¡Azú! Y para Rosa Para Zoina Para Stephanie Para Axel Con cariño ¡Esta! 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 ¡Así! ¡Siempre te recordaremos! ¡Cielos! 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 Que acaba mi vida ¡Cielos! 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 Cuando alguien en mi vida La duda que tengo en mi pecho Es finas que lleven mi alma La duda que tengo en mi pecho Es finas que lleven mi alma En sueños de feo En brazo de otra Y cuando despierto Quisiera morir En sueños de feo En brazo de otra Y cuando despierto Quisiera morir ¡Cielos! ¡Azú! Somos el grupo El color de tu corazón Somos tinta Roja Para que nunca te olvides ¡Salud! ¡Salud! ¡Cielos! ¡Cielos! Tinta roja Tinta roja Tinta roja Tinta roja ¡Un aplauso! ¡Garabas!